Voy a hacer una liviana Y a la orilla Y a la orilla de un río Yo me voy solo Yo me voy solo Yo me voy solo Yo me voy solo Aumento la corriente Con lo que lloro Y si lo viera Y si lo viera Y si lo viera Lástima te causara Yo lo viera Y si lo viera Yo estoy pasando Yo estoy pasando Yo estoy pasando Estas son las ganancias Que estoy pasando Y si es mentira Y si es mentira Y si es mentira Lo que yo digo Que el cielo a mí me caiga Grande castigo Y si lo viera Y si lo viera Y si lo viera Dice mi compañero Ay, ay, que yo no la quiero Y cuando la miro La miro a la cara Ay, ay, ejerce en ti tu miedo Gracias 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 Gracias